Verónica Velázquez, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas. Cuéntame, este personaje del cartel de Los Sapos del Origen, ¿cómo es? Bueno, yo interpreto a Nora Villegas, la ñaña, la hermanita menor de este par de locos. Bueno, ¿y cómo fue meterte en esta producción que la gente le ha visto y le ha gustado internacionalmente y transportarse de época a este Valle del Cauca? Bueno, maravilloso, empezando porque no tenía ni idea de cómo va a ser un caleño bien hecho y no quería ofender tampoco a todas mis personas caleñas, mis amigos por allá. Entonces, no, fue escuchar, escuchar y repetir y repetir un montón. ¿Cómo te fue trabajando con estos actores tan talentosos que llevan tantos años? Maravilloso, maravilloso, aprendí un montón, fue callar y escuchar, fue entrar al colegio nueva, ¿no? La esponjita, aprendiendo, escuchando y conversando de cualquier duda que tuviera. Afortunadamente, tengo unos compañeros de elenco con unas carreras muy sólidas que me ayudaron, ¿no? Hay una Verónica antes y una después de este proyecto. Bueno, Verónica, hablemos de la producción que hiciste Perdida. ¿Cómo fue para ti esta producción y trabajar con Ana María Orozco? No, maravilloso. Anita, siempre lo he dicho, me parece una mujer maravillosa, súper querida, amorosa. Y nada, Perdida fue un proyecto maravilloso, increíblemente bien hecho, un elenco impecable. Bueno, ¿qué viene para ti ahorita? ¿Qué sigue? Bueno, nada, tenemos un proyecto en redes bastante fuerte, es un par de proyectos ahí medio embolatados, pero pues no podemos decir nada por ahora. Bueno, ¿crees que a la gente le va a gustar el carcel de los sapos El Origen? Lo van a amar, lo van a amar, nosotros le pusimos el corazón, el cuerpo, el alma, hasta COVID superamos con esta producción. Y la van a disfrutar, se van a reír, van a llorar junto con nosotros y van a disfrutar todos y cada uno de nuestros personajes. Bueno, esto se llama Carlos Ochoa y sus novelas, envíale un saludo a todos los que nos ven acá. Bueno, a todos los seguidores de Carlos, un beso gigante y espero que estén súper sintonizados todas las noches desde el 14 de junio. Soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.